El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, que también es eurodiputado, ha querido contar de primera mano en el programa de Carlos Herrera cómo se celebró la inédita jornada del Parlamento Europeo, donde se sometió a debate cómo se encuentra el Estado de Derecho en España por la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Es la cuarta vez que un país europeo se ve cuestionado y por ello Adrián Vázquez comenta las sanciones que Europa puede llevar a cabo si dictamina que Sánchez ha roto el Estado de Derecho en España. El presidente de la Comisión afirma que si esto llega a pasar, nos cortan el dinero europeo. Os dejamos con sus declaraciones, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, diputado de Ciudadanos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, señor Herrera. Gracias por la llamada. Adrián, dígame, la jornada de ayer en el Parlamento Europeo, ¿qué trascendencia real cree usted que tiene? Es una trascendencia tremenda. Tenemos que entender que es la cuarta vez, el cuarto país que en la historia de la Unión Europea tiene un debate sobre el Estado de Derecho en sede parlamentaria. Y es cierto que puede ser que la imagen desde fuera parezca, que no se le da importancia, pero esto es el primero que me temo va a ser el primero de muchos. Y el que haya ya habido un debate, el que la Comisión haya sido tan clara, primero pidiendo explicaciones al Gobierno del señor Sánchez, y ahora, teniendo este debate, es que esto va a ser un camino, va a ser un vía cruces para el señor Sánchez, que básicamente está en una oída hacia adelante, me temo. No, no, está totalmente contemplado. El tema es que la Comisión Europea tiene mecanismos para ese tipo de sanciones, pero tienen que darse una serie de requisitos, digamos. El primero es que la Comisión ya haya pedido explicaciones y ponga atención en una pieza legislativa que pueda contravenir el derecho europeo. Eso ya está hecho. El segundo, que haya una mayoría política parlamentaria que exija también que se analice qué está pasando en un Estado miembro sobre su Estado de Derecho, que es lo que pasó ayer, punto número dos. Ahora hay que ver el texto final de la ley. La Comisión, obviamente, no puede actuar de manera preventiva más que lanzar advertencias como hace. Una vez que tengamos la ley, que pase el proceso parlamentario en España, a ver qué enmiendas ponen Junts y Esquerra, que seguro que lo que van a hacer es no mejorarla. Y a partir de ahí, si la Comisión tiene dudas, levantará preguntas al Gobierno español. Y si ahí hay elementos que la Comisión piense que contravienen el derecho europeo, lo que hará es llevar esa ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que se llama iniciar el procedimiento de infracción. Si ese elemento de infracción se confirma y esa ley contraviene los tratados europeos como yo, por ejemplo, pienso, entonces ahí ya el Gobierno tiene dos opciones. O cambia la ley y vuelve a la senda del respeto a la separación de poderes. O se puede activar el mecanismo de condicionalidad. Es decir, nos cortan el dinero europeo. Esos son los procedimientos. Se ha hecho componería con Hungría y esto lo podemos ver en los próximos 12 a 15 meses. Pero es un proceso lento y se tienen que confirmar estos pasos. La malversación es uno de los elementos claros. La falta de motivación. Es decir, todos aquí sabemos que es por siete votos. Se lo saben los socialistas europeos, lo sabe el comisario René, lo sabemos todos. Por mucho que algunos intenten hacer trampas al solitario. Y luego, por supuesto, también el intento de controlar el judicial. Hay algún elemento en la ley como, por ejemplo, que un juez, si tiene una duda constitucional, que no le permitan poner medidas cautelares a un fugado de la justicia, independientemente de lo que el juez quiera. Es decir, tú estás socavando la independencia de ese juez de ejecutar lo juzgado. Entonces, esos son elementos que chocan de manera frontal con los tratados. Pero bueno, esto es una de muchas, porque ya hemos visto las puertas giratorias del Ejecutivo con el judicial, el tema de Dolores Delgado, el señor Campo, etcétera, etcétera. Hemos visto la reducción de tipificación de delitos de malversación ya para sus socios. Eso va en contra de los tratados europeos. Entonces, vamos a ver qué van a hacer ahora si quieren cambiar la ley de elección del Consejo General del Poder Judicial, como ya intentaron y para la Comisión Europea. Entonces, yo lo que intento también contar, si me permite, Carlos, es que la ley que han presentado ahora el Partido Socialista está desaguada de acuerdo a su acuerdo político con Junts. Es decir, ya no está ahí metido lo del OUFER, aunque lo están haciendo por la puerta de atrás con las comisiones parlamentarias, por la presión de Europa. Entonces, que todos entendamos que la Comisión no puede actuar de manera preventiva, pero que todo lo que estamos haciendo desde Bruselas está teniendo ya un impacto en este Gobierno. Y que esto es una huida hacia adelante. Yo ayer lo noté en el Pleno, en el Parlamento y con los compañeros socialistas también. Saben que lo están haciendo mal, saben que están actuando mal y saben que esto va a envejecer terriblemente mal para ellos. Bueno, yo, Irache, yo Irache he estado en muchas batallas con ella. Y con Irache hemos peleado codo con codo para, por ejemplo, intentar parar la deriva autoritaria contra el Estado de Derecho de gobiernos como el polaco o el húngaro. O levantar la inmunidad a los jugadores de la justicia, al señor Puigdemont y compañía. Yo, verla ayer diciendo lo que decía, pues al final lo que me hace es apenarme. Porque toda su carrera política se fue al traste ayer. Eso es lo que va a pasar a la historia en la carrera política de Irache y del Partido Socialista en Europa. Entonces, pues hay gente que tiene ese tipo de tragaderas. Yo no las tengo. Y también le digo, yo he hablado con muchos socialistas europeos. Con muchos. Y la señora Irache está muy debilitada en su grupo político y esta huida hacia adelante se la van a hacer pagar tarde o temprano. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias. 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 Gracias.